El año 2017 lo cerramos con 2.272 homicidios dolosos en todo el Estado, cifra que equivale a 7 homicidios menos que en el 2016. Igualmente equivale a 37 homicidios menos que en el 2012, considerado como el año más violento de los últimos 7 años de la historia del Estado. Es importante señalar que con el gran esfuerzo que se ha hecho a nivel interinstitucional, este año se bajaron el número de homicidios. El Secretariado Ejecutivo en su registro, tomando ya la comparativa de todos los estados, pues bueno, hace la observación de que en todo el Estado afectó la incidencia delictiva en todo el país. Sin embargo, en lista hay unos estados que tuvieron aumento en el incremento de la violencia. Resulta alentador nuestro Estado, en esta ocasión, no figura entre los estados que registraron aumento de la violencia, aumento de homicidios, sino por el contrario, como lo acabo de expresar, viene ligeramente a la baja. De tal suerte que nuestro Estado, en comparación con el resto del país, considerando la cantidad de 100 mil habitantes por cada homicidio, estamos en tercer lugar, colocado después de Colima, en Baja California Sur, y después el Estado de Guerrero, seguido de Baja California, y el Estado de Sinaloa. Gracias.